Los agujeros negros son remanentes fríos de estrellas antiguas que han colapsado bajo su propia gravedad, volviéndose tan densos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Aunque algunas estrellas más pequeñas terminan como enanas blancas o estrellas de neutrones, al final de sus vidas, las estrellas más grandes, al menos de 10 a 15 veces la masa de nuestro sol se convierten en agujeros negros. Se han descubierto nuevos tipos de agujeros negros, los más cercanos a la Tierra hasta ahora a una distancia de 1.560 años luz. Estos fenómenos, que antes eran en gran medida desconocidos, siguen siendo fascinantes tanto para la comunidad científica como para el público en general, y continuamente surgen nuevos estudios y descubrimientos sobre ellos. La formación de un agujero negro ocurre cuando una estrella gigante agota su combustible nuclear y colapsa en una supernova. En este proceso, la mayor parte de la estrella se dispersa en el espacio, pero quedan restos fríos en los que no se produce fusión. Sin una fuerza que se oponga a la gravedad, estos restos se contraen sobre sí mismos, formando un agujero negro. La gravedad en un agujero negro es tan intensa que todo, incluida la luz, queda atrapado en su órbita. La materia y la energía son atraídas hacia el agujero negro, pero no más que hacia otras estrellas u objetos de tamaño similar. Los agujeros negros tienen un tamaño relativamente pequeño en comparación con su masa, con un agujero negro del tamaño de nuestro sol que tendría solo unos pocos kilómetros de radio. Hasta hace poco, los agujeros negros no podían ser observados directamente debido a su tamaño reducido, su gran distancia y su oscuridad. Sin embargo, en 2019 se lograron las primeras imágenes de un agujero negro en la galaxia M87, ubicado a 55 millones de años luz de la Tierra. Desde entonces, se han realizado numerosos estudios sobre estos fenómenos astronómicos, revelando la información sobre su masa, comportamiento y ubicación en el universo. Los agujeros negros pueden existir en diferentes tipos y tamaños, desde agujeros negros binarios, que se forman a partir de sistemas estelares, hasta agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Estos últimos pueden temer masas de hasta 10 a 100 mil millones de veces la masa de nuestro sol y se forman debido a la acumulación de materia en el centro de la galaxia.